La reforma fiscal La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente La transparencia gubernamental continúa siendo talón Las leyes antilavados Solo negocios radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo Página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Y recuerde, no es nada personal Son Solonegocios Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval Les saludo con mucho gusto En una emisión más de Solonegocios Radio En este día estaremos platicando Aquí en el 1300 de Amplitud Modulada Y por internet En nuestras noticias Radio Mexicana 1300 En el fanpage de Solonegocios En el fanpage de Solonegocios sobre la maquiladora Y en particular, pues tenemos una entrevista con Fabiola Luna, contadora Quien es la presidente de INDEX en este periodo 2021-2022, si no me equivoco, durante dos años Pero primero que nada, ¿cómo estás Fabiola? Muy buenas tardes Hola Alejandro, buenas tardes Muchas gracias por la invitación a la orden No, gracias a ti por aceptarla Comentar, bueno, también a Fabiola la conozco por el colegio de fiscalistas Y entonces ahí vamos empezando a hablar de la temática profesional que te respalda Y que en su caso, pues te decía hace rato A mi entender, eres la primer presidente mujer Y primer presidente financiera fiscal, ¿no? En la maquila Aquí en Juárez al menos Sí, es correcto Normalmente los perfiles que había para los presidentes anteriores en la asociación Eran de recursos humanos o de gerentes de planta O otra posición dentro de la industria Pero no había habido de finanzas o en especialidad de fiscal Entonces, pues ahora nos tocó la oportunidad a nosotros para defender este gremio y representarlo Excelente, ¿no? Y sé que lo vas a hacer excelente Y bueno, pues entrando un poco en materia Bueno, pues tú tienes ya algunos años de experiencia en este mundo fiscal En este mundo financiero de la maquila Leía por ahí algunas notas periodísticas de cuando accedes a la presidencia Que hablan de que entras a los 21 años a trabajar en Delfa Y si no me equivoco, en las áreas fiscales, ¿no? Entonces, pues tu gestión siempre ha sido alrededor de esos temas Que ahorita hablaremos más a fondo Pero es lo que hace a una maquila, ¿no? La perspectiva fiscal en el tratamiento jurídico mexicano, ¿no? Sí, es correcto Pues toda mi experiencia, como bien lo mencionas Inicie en Delfa y en el centro técnico Ahí en el centro de finanzas Y pues ahí hice la mayor parte de mi carrera profesional Duré 15 años trabajando ahí Siempre en el área de impuestos Y también pues fue ahí donde se me presentó la oportunidad también De participar en otras actividades En este caso en INDEX Empecé también a participar desde 2013 En el consejo directivo Y por el perfil que tenía de especialidad de fiscal Pues me asignaron la dirección del comité fiscal desde 2013 Entonces, pues eso me ayudó mucho para pues ir desarrollando Y manteniéndome también en el ámbito de la experiencia, ¿no? Ya es muy distinto también cuando No nada más formas parte de una empresa Y trabajas en temas fiscales Sino ya cuando sales de la empresa Y puedes, sobre todo en la materia fiscal Que quieres confirmar otros criterios Saber otras posturas Entonces es muy importante Estar en contacto y hacer una red de conocidos Red de amigos Red de expertos en el tema también Pues que te apoyan en esta actividad Claro, y en su caso Pues con el reto Digo, para conocimiento de la audiencia Que quizás es algo que comentamos aquí en el programa recurrentemente Pero la maquiladora Hoy por hoy Y desde hace ya varias décadas Si no es que de nacimiento Nace con un decreto presidencial Entonces, jurídicamente De nuevo, es fiscal su principal origen Porque se le da ciertos posicionamientos especiales Fiscales para su operación Por las peculiaridades que tiene Y en su caso Esas Demarcan precisamente cambios Cada vez que un presidente llega Y quiere cambiar el decreto Y entonces yo Al menos recuerdo En dos o tres operaciones de cambio Con IMEF Y participando con algunos compañeros De ahí del colegio de fiscalistas Van a cambiarnos el decreto Y ahora al estudiarlo Y a llevar posturas Y a negociar Y obviamente Inde su comité fiscal Pues también haciendo su labor Para que No se desbalanceen las cosas ¿No? Yo creo que una de las reformas Más impactantes Fue la de 2014 Con el tema de la certificación IBA-IEPS Exactamente Sí Siempre Y esa reforma que mencionas Pues también fue muy importante Porque dio la pauta también A que En las áreas fiscales Y de comercio exterior Se conectaron Y desde ese entonces Pues la verdad Siempre han tenido que estar trabajando Yo creo de la mano Esa reforma Tan importante De 2014 Que Impuso lo de la El proceso de certificación De IBA-IEPS Para Para Tener ese crédito En las importaciones temporales Que es la principal Importación El principal Tipo de importación Que hacen las maquiladoras Entonces Para obtener ese crédito Estando certificada Pues obviamente Tenías que cumplir Con ciertos requisitos Y Y esos requisitos Pues obviamente Eran Una mezcla Entre requisitos financieros Fiscales De comercio exterior O sea Muchos actuantes Interviniendo ahí Entonces Siempre es muy importante Pues estar Este Informados Ahí con el tema De De lo del El modelo O el régimen De maquila O el modelo De la maquila Que pues obviamente Juárez Es el Pionero En esa En esa área Porque pues Aquí nació El modelo De la maquila Y se replicó Pues en el resto De muchas ciudades Y en el resto Del país Pues siempre ha sido Un tema muy controvertido El hecho de que Se creó a través De un decreto Y de que En cierta forma Te puede dejar Con alguna incertidumbre De que ese decreto En algún momento Pueda desaparecer No sabemos ahorita Lo que se puede esperar Con los gobiernos Claro Este Digo Cada sección Era el tema Incluso Esa reforma 2014 Que nace Por el documento Getting in right De la OCDE Pues lo que recomienda Es eliminar Los datos especiales Le dicen preferenciales Y hemos dado Pusieron el dedo De la llaga De la posibilidad De decir Vamos a eliminar La maquila Y dices Bueno Espérame Vámonos a los números Y por ejemplo Hoy por hoy La maquila Representa A nivel nacional Con 6 mil operaciones El 22% Una cosa así Del empleo formal En el país ¿No? Como 2 millones 500 mil empleos Tiene ¿No? Más o menos Sí Es correcto 2 millones 700 mil Ya le andamos pegando A los 2 millones 700 mil En México Y luego Estamos hablando De 20 millones Total Y luego Este En formalidad Y luego la derrama Económica que generan Porque Si algo puede destacar Por ejemplo La economía juarense Y la maquila Es que la maquila Se mueve positivamente Y el resto De nuestra economía Se mueve positivamente Hay una derrama Económica obvia Que le deja la maquila Ya sea por contratos directos O porque los empleados Traen dinero Y pueden ir a consumir Comercialmente En la localidad ¿No? Exactamente Exactamente Y sobre todo Pues aquí localmente Este Bueno 2 millones 700 A nivel nacional 480 mil empleos Simplemente En el estado De Chihuahua De los cuales 320 mil empleos Son generados Aquí en Ciudad Juárez Entonces pues Obviamente La base De De nuestra economía Aquí local Es parte De la De la industria Maquiladora Y pues eso Generando también A la vez Empleos indirectos ¿No? Los empleos directos Son 320 mil Pero pues se generan También empleos indirectos De De Derivado de toda Esta inversión Que existe en nuestra ciudad Ahora si pensáramos En un tratamiento Preferencial Absoluto Hablaríamos de que La maquila Debería ser tratada En todas sus vertientes No solo lo fiscal Y lo comercio exterior De esa manera preferencial Sin embargo Llega Una temática Por ejemplo Como en el 2014 La eliminación Esta de la Previsión social De la deducibilidad Total De la previsión social Que se pelea Y se logra Pero Pero por el decreto Maquila Pero el punto Es que de manera Ordinaria Debería ser tratado Ese tema Como una empresa Híbrida ¿No? Como una empresa Ordinaria Más bien mexicana Si nos vamos Al mundo laboral Toda la legislación Laboral Que contextualiza La maquila Es igual a la que Nos contextualiza El resto de agentes Económicos En el país Si te vas a la materia De ambiental De salud De Este Lo que le compete A COFEPRIS Etcétera Todo es ordinario Entonces realmente Es un híbrido Ese tratamiento especial No es Nada más Como que una Una cosa Absoluta Absoluta Preferencial Sino algunos Aspectos Nada más Y eso Implica El enfrentamiento De retos Económicos Importantes Para las empresas Porque Tienes que afrontar Gastos Ordinarios Cuando tu peculiaridad De operación Es muy diversa Que las operaciones Normales En México Exactamente Y no recibes Un trato especializado En el cumplimiento De ninguna Otra obligación En términos De fiscal Pues obviamente Tributos Bajo el régimen General Tienes un capítulo Específico Del régimen De la maquiladora Y te regula En cierta forma Pero pues al final Tienes la misma Tasa de impuestos Entonces pues Es este Interesante esa parte Porque pues se puede Llegar a pensar Como dices De que es un trato Especial Los empleados De las empresas Al por el contrario Pues siempre se busca Este Mantener O dar prestaciones Adicionales Con este tema Del Del incremento Del salario Mismo Sobre todo Aquí en la frontera Se vio mucho De que pues La expectativa Si hubo un impacto Obviamente Pero pues las empresas Ya estaban pagando Más de un salario A los empleados Entonces Pues son ese tipo De cosas Que no se ven Y piensan Que no existen Aquí En las maquiladoras ¿No? Sí Y mira Pasados los años Uno pensaría Que ya esa idea De la Sweep Shop O de la Fábrica Donde te Tiran latigazos Para trabajar Al trabajador Y demás Persiste Perdón Que esa temática Ya no existe Y sin embargo Todavía hay gente Que piensa cosas De ese tipo Ya sea de la operación Ya sea fiscal He escuchado A diputados Decir La maquila no paga impuestos Y dice Ah caray Los precios de transferencia ¿Qué? ¿No? Exacto O sea Hay mucha Falta de información De cómo opera Este esquema Jurídico Bajo este decreto Pero cumpliendo El resto De normas Ordinarias Legislativas Que le apliquen Exactamente Exacto Es correcto Y es por eso La importancia También de Tener esos acercamientos Con servidores públicos Con De cualquier Partido Y de cualquier Este Color En el acercamiento En el acercamiento Precisamente Para que Conozcan La industria Y se Pierda Esa imagen Esa estigma Que Que La ha Castigado De repente Un poco Con este tipo Y están Estar luchando Por ese Por tener Ese tratamiento Este Igualitario Que cualquier Empresa ¿No? Entonces Este Esa parte Ha sido También pues Un reto Para Para todos Los que Pertenecemos A la industria Maquiladora Y que Conocemos Cómo Funciona Y que Hemos tenido La oportunidad De Desarrollarnos Profesionalmente O sea Que vemos Cómo funciona Directamente Entonces Es El reto De dar A conocer En realidad La realidad De la maquiladora ¿No? Claro Fabiola Tenemos que ir Un corte comercial En radio Vamos a seguir Al aire En redes sociales Dame un par De segunditos Para mandar Vamos a corte Regresamos Gracias Y ahí Seguimos aquí En redes sociales Y bueno Pues es que Este impacto Económico Genera Ahora Ahorita dijimos Los de empleo Y este Algunos aspectos Genéricos Alrededor de Pero por ejemplo En materia de exportaciones Pues siempre Dividíamos En Inegi En los 90 Exportaciones Petroleras Y no petroleras Pues ahora Tienes que dividir Las manufactureras Porque tienen Un peso Muy fuerte También las agrícolas Que también han crecido De manera importante Pero por ejemplo En Inez Quedamos el rastreo Con GEM El indicador Este De difusión Este Vemos que la recuperación Lo poco que se puede Haber salvado Dos mil veinte De lo malo Que fue en el país Fue gracias A la industria De exportación O sea Mucho Ustedes Son el salvador De la economía En México ¿No? Exacto Sí Este Pues El año pasado Que fue un año Súper complicado Con este tema De la pandemia Desde que hubo Ese cierre De operaciones Prácticamente De muchas empresas Por ejemplo Aquí en Juárez Este Pues sí Fue un tema Muy crítico Y aún así Con ese Con esa problemática Pues No No se tuvo Un decremento En el En la plantilla laboral O sea Se estuvo manteniendo Chihuahua se mantuvo Dentro de los tres estados También Que conservaron el empleo Siguieron habiendo Exportaciones Entonces Pues obviamente Dentro de lo que se pudo hacer ¿Verdad? Claro Claro Y sobre todo Cuando tu cliente principal De Estados Unidos También estaba en recesión Que Exactamente Dio el aliciente Para sostener Las ventas maquila ¿No? En un momento dado Exactamente Es correcto Si quieres Ahorita profundizamos Un poco en ello Porque uno de mis temas Que he traído Recientemente Es decir Bueno Si México Cae 8.5% Su PIB Se pierde 647 mil Empleos a nivel nacional Pero En Ciudad Juárez Si bien no hay Una manera de medir Un PIB municipal O metropolitano Si sabemos Que se ganaron 13 mil empleos Entonces Como mínimo Cerramos en cero O si no es que En realidad Incluso Crecimos ligeramente En la ciudad Con respecto A lo que pasó En el país O incluso Estados Unidos Exactamente Exacto Si quizá Podemos profundizar Un poquito en ello Y también Un tema Que le pasa Por su ubicación Geográfica Fuera Es el de La geografía Ahí estamos Regresando al aire Estamos regresando En la estación De radio De 1300 AM Platicando con Fabiola Luna Quien es presidente De Index Aquí en Ciudad Juárez Y pues Le comentaba Aquí en el corte Este dicho Que he dicho Valga la redundancia En varias ocasiones En el programa En los últimos Dos meses Que es México pierde Un producto interno Bruto 2020 En 8.5% No hay un PIB Municipal Medido en este país Pero En empleo Ese 8.5 negativo Reflejó 647 mil Empleos perdidos A nivel nacional Y Juárez Si no me equivoco Gana 13 mil En 2020 Lo que pudiera Inferirse Como que Como mínimo No decrecimos Y si no es que En una de esas Crecimos ligeramente En el año 2020 Impulsado Como dices O la no pérdida De plantilla laboral De la maquinadora Exactamente De acuerdo a las Estadísticas Aquí viendo Mi acordeón Las estadísticas Que tenemos En índex Por ejemplo Al mes de marzo Del año pasado Teníamos registrados 298 mil Empleos En marzo Del año pasado Y cerramos el año Con 316 mil Empleos Entonces Pues hubo crecimiento A pesar de toda La situación tan complicada Que se tuvo el año Con la pandemia Entonces Cerrando operaciones Dos meses Prácticamente Sobre todo Bueno Las empresas No esenciales Cerrando totalmente Su operación Entonces Pues si fue un tema Complicado Pagando sueldos Al 100% O sea Todas las Complicaciones Que se tuvieron Todas las Las problemáticas Que se enfrentaron Y aún así Hubo crecimiento En lo laboral Y lo que te comentaba Ahorita Que a nivel Federal O a nivel Ya México Pues el estado De Chihuahua Se mantuvo Como uno De los tres estados Que generó empleo ¿No? De acuerdo Y Y uno Otro tema Que subyace También es el De las exportaciones Se habla mucho De que no hay Un valor agregado En la maquila Porque Pues realmente Nada más Hacen un proceso Y se exporta Pero al final Pero al final Del día Una derrama Económica Clara Por la parte Laboral ¿No? Y esa Exalta La operación Comercial Local La operación De servicios Local O a nivel Nacional También le da Le da auge ¿No? Exactamente Bien Este Otro de los temas Importantes Y De nuevo No solo es la Insectinumbre Operar bajo Un decreto Presidencial Que pues Eventualmente Un presidente Puede Desaparecerlo Modificarlo Radicalmente También tienes Este tema Que llega En 2016 Cuando el presidente Trump Entra al poder Y trae esta Guerra comercial Con China Que al final Aparentemente Beneficia Pero paralelamente La discusión Era desaparecer El T-MEC Lo cual Podría haber Puesto en riesgo La operación Maquila Al menos Parcialmente ¿Cómo vivieron Esas épocas De alta Incertidumbre? Ya no por Un presidente Que pudiera llegar A México Sino por cosas En el exterior ¿No? Exactamente Sí Afortunadamente Pues ahí A nivel De índex Nacional Pues se dio Toda la oportunidad De estar Trabajando Muy de cerca Cuando se estuvo Todas estas Negociaciones Se trabajó Con un equipo Directamente En lo que llamaron El cuarto de junto De donde se estaban Revisando todos Estos temas Y afortunadamente Pues se pudieron Hacer ahí Comentarios De observaciones Importantes Para que este Nuevo tratado Que se estaba Negociando Pues no perjudicada O sea No No fuera un perjuicio Para la operación De la maquiladora En México Claro De acuerdo Y bueno Uno de los temas Que yo llegué A comentar Con algunos compañeros Periodistas Era que no O sea Que el decreto IMEX No dependía Del tratado Pero que Su fin último Exportar Y la visión Americana Importar esos productos Si pudieran Tener un impacto Si por ejemplo Desaparecía el tratado O si Esta guerra Comercial Pues hubiera tenido Otras vicisitudes ¿No? Porque finalmente Yo entiendo Que uno de los grandes Beneficios Es que al encarecerse Estados Unidos Pues se abarata México En una visión Comporativa Y se hace atractivo ¿No? Sobre todo con operaciones Maquilas Y también hubo algo De llegada de inversión China precisamente Para darle la vuelta A la guerra comercial ¿No? Exactamente Sí, algún incremento En costos Obviamente hay un impacto Económico ¿Verdad? Algún incremento En costos Aranceles O sea Cuando ya la maquiladora Pues no pueda costear Se puede tolerar Ciertos riesgos Ciertos incrementos Pero pues también Hay un límite Entonces pues sí Precisamente por eso Se estuvo revisando Todos estos temas Con la finalidad De no perjudicar A ese grado ¿Verdad? De acuerdo Me comenta aquí En redes sociales Un amigo economista Miguel Cervantes Dicen Una visión libertaria O de liberalismo económico Lo ideal sería Que no hubieran aranceles O una reducción Sustancial de todos En toda la economía Y no un sector específico Cierto Y se puede tener La visión de que Ah, ¿por qué a ellos sí Y a nosotros no? Bueno Porque tenemos todavía Un país muy cerrado Aunque tengamos Tantos tratados comerciales Tenemos un país cerrado Comercialmente En buenas métricas Y en su caso Yo creo que Más que verlo Con envidia A la maquilas Verlo como ejemplo De que se puede operar En un escenario De libre mercado Sin esos aranceles Y sin esos impuestos De importación Por ejemplo Exacto Sí, es un reto O sea, es complicado Pero pues sí Obviamente se tienen Que buscar soluciones En caso de que Se presentara Una situación tal cual Ahora La reforma 2014 De certificación IBA-JEPS Particularmente Deviene de que Quieren cobrar impuestos A la importación El IVA Particularmente Y el asunto Que señala detrás de ello Es que hay Quien hace fraude Por eso a mí No me sorprende Tanto este gobierno Con respecto al pasado Cuando algo No puede encontrar ello Como esos fraudes Que algunas empresas Probablemente cometieron Pues cancelan todo Y entonces Así lo hicieron ahora Con compensación universal Que también golpea Fiscalmente Y financieramente Y ahora El outsourcing Van tras de lo mismo Pero es como Una conducta recorrente Del gobierno No puedo con el problema Lo cancelo O cierro completamente La operación Sin embargo En aquel entonces Subsiste el tema De certificación IVA-JEFS En donde le dicen Al gobierno Bueno Revísame Que cumplo a plenitud Y déjame No pagar ese IVA De importación Porque me va a encarecer Mis operaciones De manera relevante Sí Prácticamente El tema De la certificación Ante la reforma De la ley del IVA Donde ya se grababan Las importaciones temporales Prácticamente El tema De la certificación Pues fue negociado Por las empresas Y por Index Tuvo una gran participación Ahí Sobre todo Por el tema De que iba a ser Un perjuicio Pues económico En cuanto a flujo Ellos mencionaban Que pues era un IVA Lo veían muy fácil Era un IVA Que ibas a pagar Y luego recuperabas Que era cuestión de flujo Pero es un flujo Que las empresas No podían costear En ese momento Entonces El proponer Ese esquema De certificación Y que se incorporaran Reglas de comercio exterior Y todo eso Pues ya Se buscó En cierta forma Pues subsanar Y también Como dices Pues demostrar Que Dame esa certificación Valida Que estoy operando Bien Que yo no soy Una empresa Que esté abusando Del régimen Y a través de eso Pues mi beneficio Va a ser tener ese crédito ¿Verdad? Y no estar haciendo Ese desembolso Aplicar ese crédito Y no hacer el desembolso Del IVA En mis importaciones Temporales Pues obviamente Ahí con eso Se lograron Incluso también Algunos otros beneficios Para la industria Pero pues ya Esos beneficios A partir de julio Del año pasado Pues también ya Continuando Con la parte Que mencionas De que Los gobiernos Piensan Pues No puedo controlar El tema No sé De devoluciones En plazos Que eran En 10 días ¿No? Que era un beneficio De las empresas certificadas Pues ya te voy a quitar Ese beneficio Porque ya es suficiente Con que tengas El crédito De IVA Y EPS Entonces Pues ahí Se sigue Revisando Todo ese tipo De temas Y los criterios Que toman Y pues buscando Este Seguir manteniendo Algún beneficio Que es Es complicado Porque pues ahora Cuando te preguntan Pues cuál es el beneficio De Ser maquiladora En México Pues de repente Ya no puedes Decirles muchos beneficios Porque pues ya Ahorita el beneficio De lo que está En el decreto De la adopción Adicional De las prestaciones Exentas Pues prácticamente Es lo único Está colgado De un decreto Que no sabemos Si puede desaparecer En cualquier momento ¿No? Que ahí está el riesgo De mantener beneficios En decretos Porque pues no sabemos Qué puede pasar Lo cual me llega También al tema Que algunos Expertos En materia fiscal Durante el sección De anterior Llegaron a comentar Y antes quizá Deberíamos elevarlo A ley O sea que hay una ley Maquila Que le afiance Más certidumbre Sobre todo En función De quién puede cambiar Un decreto Te lo cambia Un presidente Por su secretario De la Hacienda ¿No? Una ley Te lo tiene que cambiar Un congreso Es un congreso Sí, te da un poco Más de certidumbre Pasa por lo menos Por un proceso Más específico Más largo De donde intervienen Más personas Y no desaparecería Por parte de la decisión De nada más De un presidente ¿No? De eliminar ciertos decretos Como ya ha ocurrido En el pasado Este El tener una ley Específica Que regule Todo el tratamiento Fiscal De la industria Maquiladora Pues obviamente Sería Una certidumbre Y sería Esperemos ¿Verdad? Una certidumbre Para las empresas El hecho de tener Ya compilado Toda esa información En una ley Ahora Un tema más De índole geográfico Este Juárez está en medio De nuestras dos costas Hacia el Pacífico Hacia el Golfo de México En esa tesitura Uno pensaría Y también de Estados Unidos Que la maquila en Juárez Es una maquila Destinada para el centro Y pues un poco Para los dos lados Pero bueno Sé por estudios Que he tenido oportunidad De leer Que en realidad Sí fondean A las dos costas ¿No? Sin embargo Eso me lleva a pensar Que la maquila en Juárez Difícilmente podría diversificarse Respecto a naciones Esto pensando en términos De que México Es de los países Con más tratados comerciales En el mundo Y nada más explotamos El estadounidense Principalmente Pero el año pasado Con el crecimiento Que tuvieron Destacando precisamente Un año Globalmente recesivo Entiendo que hubo empresas Que empezaron A diversificar Sus países de destino Que están encontrando Clientes en otras naciones Y no solo en Estados Unidos Lo cual es Yo creo que algo Súper positivo ¿No? Porque precisamente Diversifica Y disminuye riesgo Para la operación Juárez De la economía Maquila Exacto Fíjate que justamente Esta semana Me invitaron A la inauguración De poner la primera piedra En una nueva inversión Que va a haber aquí En Juárez De una empresa Que hace equipo médico Y esa inversión Viene de Dinamarca Entonces pues Es la primera vez Ellos me estaban Muy emocionados Y estaban Pues muy motivados ¿No? A invertir aquí En México Seleccionaron Juárez Porque como tú dices Tiene muchos beneficios De logística Y demás Entonces este Es una Es un país Que no No tenemos inversión De país Como Dinamarca Aquí en En la ciudad Entonces pues Es algo que Pues vemos que ya Se sigue diversificando Y es muy bueno ¿No? Para todos Sí, sí Sobre todo esa diversificación En función de nuestra experiencia 2001-2009 2009 perdón Dos recesiones estadounidenses Plenamente Y que pues Golpearon durísimo La maquiladora Precisamente porque Estados Unidos Estaban en un problema Cuando diversificas Se te disminuye Ese golpe Directo ¿No? Es correcto Sí Y bueno Y también como Como cliente Última instancia Digo Nuestra maquila Fundamentalmente Quizá no todas Pero son automotrices También en ese sentido ¿Tú cómo ves La esquema Precisamente por lo que Días de esta maquila En operaciones médicas De diversificar Subsectores En nuestra área ¿Cómo va a ir ¿Cómo va a ir ¿Cómo va a ir La temática? El 100% ¿Cómo va a ir ¿Cómo va a ir ¿Cómo va a ir A diversificar La economía mexicana? Este Ciertas inversiones Este Fueron igual Totalmente nada Si lo que se atrajo Fue otro tipo De industria Por la industria Textil También más al sur Del país O sea Por zonas También tenemos Esa separación Sí está muy diversa Pero pues aún así Dependemos mucho De la parte automotriz Y en el tema local Pues sí es Es mucha industria Este automotriz La que tenemos Aquí en la ciudad Pero pues Es Es cuestión de tiempo Yo creo Ahora esta operación Médica que dices Bueno Si viene de La marca es Unión Europea Usa el tratado Con la Unión Europea Pues incluso Expande sus beneficios O sea Es como muestra Para otros Tipos de empresas Europeas Que puedan voltearnos A ver Exacto Sí exacto Y es trabajar En conjunto Pues con todos Los que puedan Influir En atraer Esas inversiones Y ver Que funciona En verdad Que funciona El seguir invirtiendo En México Por logística Por mano de obra Y aquí en la ciudad Pues al hacer Pioneros En el modelo Maquilador Pues siempre Es más fácil Tener esa Esa mano de obra Ya especializada En si hasta Cierta forma De acuerdo Muy bien Si te parece Fabiola Que vayamos Ahora Regresando Al aire Este A la temática De la parte De recursos humanos Y pues ahí Podemos ir al tema Por supuesto También de la mujer En función De la vulnerabilidad Pero que la maquila Normalmente Con sus procedimientos Internacionales O al menos Provinientes De esas Diferentes Regiones De donde vengan Las matrices Pues traen Avances Que incluso Cuando de repente Volteas a ver La norma 35 O hasta la 25 Quizás ustedes ya Las tenían subsanadas En algunas De las empresas Y entonces Cómo también Se erige Como un ejemplo Para el capital humano Para el desarrollo Del capital humano Es correcto Sí Ahí estamos Como a 15 segundos De regresar Más o menos Muy bien Y lo enfocamos Hacia esa parte Pues que también Es fundamental Porque también Las críticas A la maquila Es bueno Pero la gente La vive mal A ver Vamos Exacto Se ha estigmatizado Mucho esa parte Y pues tienes Que estar en la maquila Para darte cuenta Que no es así De acuerdo Ahí estamos Regresando al aire En el 1300 De amplitud modulada Y seguimos Platicando con Fabiola Luna Presidente de Index Aquí en Ciudad Juárez Fabiola Ahora dejando Un poquito de lado Lo fiscal Y la mecánica Operativa En esos Subsectores Una de las También críticas Que se le hace A la maquila Muchas veces Es la calidad De desarrollo De vida Que puede tener Una persona Al trabajar En la empresa Maquiladora Mucho de O sea Quizá También con esta idea De las webchops Que comentaba yo Hace rato Y pues obviamente Algunos comentarios Alrededor de temas Por ejemplo Que han pasado Con muertas de Juárez Y demás Pero ciertamente A mi entender Normas de aplicación Obligatoria Hoy en día En México Como la norma 35 Para el análisis De factores de riesgo Psicosocial Así como normas No obligatorias Pero que pueden Ser certificables Como la norma 25 Para la no Este Pues no Es contra acoso Contra violencia Este Por vulnerabilidades Como a la mujer De alguna manera Son cosas Que ya tenía Varias Varias plantas Quizá no todas No las 6 mil Maquilas que hay en México Pero sí Hay muchas empresas Que su matriz De origen Ya eso lo tiene Pues pasado ¿No? ¿Cómo han visto Esa evolución En el tratamiento De personas En el desarrollo De capital humano Y particularmente De personas Presuntas Que consideras Vulnerables? Pues fíjate Así como lo mencionas Pues sí Obviamente Existen normas Que se tienen que cumplir Ahora la norma 35 Que ya está En vigor Y que ha sido Pues este Un gran reto También para las empresas En general El capital humano Pues es la base De la maquiladora ¿No? El principal Este Gasto que se tiene Es en nómina En una empresa Entonces pues obviamente El cuidar ese capital humano El no tener Tanta rotación De personal Pues obviamente Es prioridad Y es por eso Que se han Se han generado Muchos Muchos Programas De apoyo Al personal Para desarrollarlo Para capacitarlo Las tecnologías Van avanzando Y los empleados Tienen que recibir Esa capacitación Y prepararse Para seguir avanzando En el tema De equidad De género Pues también Se ha avanzado Muchísimo Hay empresas Que desde Sus corporativos Como bien lo mencionas Y aquí lo han Aplicado en México Se han desarrollado Programas Donde se han enfocado En la equidad De género Ya ves Más oportunidades En el caso Para las mujeres En este sentido En puestos Gerenciales De toma De decisiones Lo cual es muy bueno La semana pasada Bueno el 8 de marzo En conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Tuvimos un evento Ahí en En Index Donde pues se invitaron A gerentes de planta Que son mujeres Y que ya están En puestos Que normalmente Este La verdad Estaban dedicados A hombres Estaban ocupados Por hombres Entonces Los retos Se van cumpliendo Y la forma De cómo se van Este Desarrollando En las compañías Las mujeres Y en general El capital humano Pues ha evolucionado Mucho Porque así Ha tenido que evolucionar En base Y en consecuencia Siendo congruente Pues con la evolución De tecnologías Con la evolución De procesos Con exigencias De clientes Todo tiene que ir A la par De acuerdo Platicaba Con un compañero Periodista Hace un par de días Y pues Él Referiéndose más Al tema De los candidatos A la alcaldía Y cosas de ese tipo Me decía ¿Qué les puede recomendar? ¿Qué temas tienen? Le digo Mira Mi tema es económico Y los municipios Y los estados Menos los municipios Tienen facultades Sobre la economía O sea Realmente No es Porque hagan Una norma local De cualquier tipo La razón por la que vaya Una maquila Ciudad Juárez Llegan Porque tenemos El decreto maquila Presidencial Que es federal Dos Porque tenemos El tratado internacional Con Estados Unidos Y tres Por nuestra ubicación Geográfica En mucha medida Ahora bien Ciertamente Si hay temas Con los municipios Infraestructura Avenidas Alumbrado La facilidad De llegar A los puentes Internacionales O a los aeropuertos ¿Qué tipo De planteamientos Tiene la maquiladora Para el municipio Más allá de candidatos O de políticos específicos O sea Para su gobierno Municipal Aquí en Ciudad Juárez ¿Qué tipo De acercamientos Y planteamientos Le requiere? Fíjate pues Igual Siempre La industria Maquiladora Se ha mantenido Apartidista Como bien lo mencionas O sea Pero si es muy importante Para nosotros El tener Ese apoyo En este caso Que son los más cercanos Y son los más directos Siempre hemos trabajado Muy de cerca Con los tres niveles De gobierno Pero en este caso De nosotros Pues con el gobierno local Y más ahora Que va a haber cambios Pues en exigir Y en estar buscando Que en realidad Contribuyan Tal vez Tal vez El mantener Este No sé O sea La infraestructura Local Es súper importante Porque pues es Es la base También de la transportación De nuestras mercancías Es la logística De cómo Los tiempos Que se invierten En mover materiales Y demás O sea Es súper importante El mantener Una ciudad Pues en buen estado También los corporativos Pues como no queriendo Vienen y visitan Las plantas Vienen y Y se dan cuenta Pues en cómo Estamos operando Y es parte De todo Lo que incluye El servicio De maquila Que se les da A esos corporativos Entonces Si trabajamos Muy de cerca Ahora En este año Pues obviamente Será un reto Si hay cambios En A nivel Este Local Y a nivel estatal Pero pues seguimos En contacto Y vamos a seguir Este Buscando esos acercamientos Y haciendo nuestros Planteamientos En cuanto a las necesidades De la industria De acuerdo Sí porque Pues hemos logrado En cierta medida Este también Algo Requerido por el tema Del desarrollo urbano Más que las legislaciones Aficiales Por la lógica Del desarrollo urbano Ubicar la maquiladora En parques industriales Lo cual es sano ¿No? Eventualmente Es lo mejor Pero al final del día El personal va a llegar De diferentes puntos De la ciudad Y Tiene que ir a tiempo Y que no haya Hoyos en las calles Para que no dañen Su vehículo Y no llegue O Quieres Los camiones Que salen De tu empresa Con el producto O que llegan Con los insumos Pues también lleguen A su destino Como digo Los puentes ¿No? Por ahí se tiene El tema De una carretera Un bypass De Samalayuca Para Tornillo Que algún día se dará Pero que eso Disminuiría La entrada de camiones Que vienen Nada más a cruzar Por Juárez ¿No? Y que puede También el daño A las carreteras ¿No? Ese tipo de temas Son los que le toca Al municipio Al estado ¿Cuál es la gestión? ¿Qué tipo de tópicos Les interesa Con respecto A los gobiernos estatales? Pues los gobiernos estatales Pueden influir un poco más En la atracción De inversiones Pues tienen su secretaría Designada Precisamente A esto A promover La inversión En el estado En general Y pues en este caso Por el tema De a nivel estatal Pues obviamente Es seguir buscando Esa atracción Y esa inversión En Juárez ¿No? Esa asignación De presupuestos O sea que Que Juárez Sea también prioridad Para el gobierno Del estado Es algo básico Y es algo que Es lo justo ¿No? Y es lo que se ha estado Trabajando también Este O lo que se tiene que trabajar Pues con ahora Con el cambio de gobierno O sea buscar Que en realidad Se le dé la importancia A la ciudad Que amerita Y evitar conflictos Entre incluso Entre alcaldías Y gobernaturas Que pues eso No es más que Prejudiciar Para 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 la ciudad En general ¿No? La maquiladora No trabaja De manera aislada Es O sea Tiene un entorno Como tú dices O sea los empleados Son Este Viven en diferentes zonas En diferentes áreas Y cualquier tema De infraestructura De cierre De calles De baches De inundaciones Obviamente Genera un retraso En los empleados Que pueden llegar A la planta Y eso ya te genera Un retraso En todos tus procesos ¿No? O sea no estamos De manera aislada Y por eso es importante Tener el apoyo Y que sean conscientes De que De manera Directa Indirecta Y hasta a veces Directa Pueden afectar La producción O la productividad De las empresas Te dices Sin inventarios Sin inventarios Sin retrasos Y demás Y este Este es un Trastocamiento cultural Podría ser Pero quizá Juárez ya Con cincuenta y tantos años Con Maquila ¿Pudría ser que ya no sea Un tema tan relevante O crees que todavía lo es? Es un tema relevante En el sentido De que puede ser afectado Si en su conjunto No están las condiciones Para que puedas cumplir Con ese justo a tiempo ¿No? O sea si ya cuando No puedes Este controlar Lo que no depende Pues porque no depende De ti algunas cosas Pues es cuando ya te impacta Y donde sí Te puedes ver perjudicado Este Obviamente siempre Es el enfoque Del justo a tiempo Estamos acostumbrados Aquí a A esos temas De estar bajo presión De el horario De Maquila Que le mencionamos Hasta de manera Este Popular Pero sí Es importante Mantenernos En esa cultura Y sí Juárez Es la ventaja Es parte de las ventajas Que tiene Que la gente Estamos acostumbradas A ese ritmo de vida Que nos Que nos Ha inculcado Pues ya por más de cincuenta años Como bien lo dices El tener este Modelo maquilador Aquí en la ciudad ¿No? Y que regula Pues gran parte Parte de las actividades En la misma Este Y pues obviamente Con el apoyo De una mejor infraestructura Y demás Eso sería súper ¿No? De acuerdo Ahora eso Hacia dentro de la maquila También es acultura Pero por ejemplo Otro de los temas Que resalta mucho Es la falta De mayor empuje En los insumos Sobre todo Los directos Vendidos por mexicanos O por empresas Por empresas nacionales Pero más allá De que sean directos O indirectos Y que vengan creciendo Tienen muchos Proveedores nacionales Digo Te aprovisionan Seguridad Te aprovisionan Servicios para los edificios Alimentos Entre muchos otros ¿No? ¿Tú crees que la maquila Ha permeado Su cultura De apreciación Del tiempo Más marcado Que la cultura mexicana A estos proveedores ¿Han evolucionado Estas empresas Proveedoras De la maquiladora Este En los últimos años? Yo creo que sí Prácticamente Pues obviamente Cuando requieres Una Un servicio De un proveedor Que es Este La parte De la proveeduría Directa O de la materia prima Pues ahí viene designada Muchas veces Por tu corporativo Y ahí no puedes Influenciar mucho ¿Verdad? Pero con proveeduría local Ahí la Es Este Un trabajo en conjunto Entre proveedores Y empresas De De Estar desarrollándose Y de estar buscando Tener en realidad Aquí localmente También por cuestiones De tiempo Por cuestiones de entregas A los dos les conviene Estar trabajando en conjunto Para desarrollarse Para que tu proveedor Te pueda dar Lo que tú necesitas Y así Él también pueda tener negocio Y lo puedas Este Beneficiar Los proveedores Están acostumbrados Igual A los horarios De maquila A entregas Urgentes A A A Entender La regulación Que existe Para la maquiladora Si ya No pueden hacer Cierto tipo De movimientos De entregas Este Operaciones Hasta de comercio Exterior Es Ya están muy Involucrados Y están muy conectados Con cómo funciona La maquiladora Porque indirectamente Ellos tienen que funcionar De una manera similar En pequeño Pero tienen que Apegarse mucho A los procesos De las maquiladoras De acuerdo Fabio Tenemos que ir al último corte comercial Este En radio Y vamos a seguir En redes Ahí venimos Muy bien Y aquí seguimos En redes sociales Y bueno Pues este Para el último segmento Nos ha que comentar Bueno Generalidades de tus metas De la gestión Son dos años ¿Verdad? La que te vas a ejercer Dos años ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? De las coyunturas que sucedan Dos años Y sobrevivo Es mucho trabajo No es mucha representación Con muchas actividades Aparte de mantener tu trabajo Porque sigues operando Tu trabajo En la empresa Exacto Sí La verdad que sí Y este Pues es Sí es mucha responsabilidad Y es mucho Sí absorbe bastante tiempo Afortunadamente pues Que te digo Que es otro de los beneficios También pues de las maquiladoras ¿No? Pues te dan la oportunidad De estar en este tipo De actividades Y igual te dan Toda una oportunidad De aprendizaje Este Y en el caso mío Pues también estoy apoyando En la tesorería nacional De índex Entonces pues también Estoy en la mesa directiva Entonces pues también Es otra Otra cachucha Que me tengo que poner En todo este proceso Así que dos años Vas para la presidencia Nacional de índex No Me costó mucho Dejar el comité La dirección del comité fiscal Porque pues ya Después de tantos años Batallé mucho Para Para separarme De hecho pues no No lo quiero Dejar Porque pues eso es Lo que me gusta ¿Verdad? Entonces sí Ha sido un reto El querer estar involucrada En muchas cosas Y Y de repente Pues sí te absorben En conocer pues De muchos otros temas Claro Claro sí No no Pues es que sí Como presidente Vas a representar El todo Exacto Sí Entonces sí Y pues igual No lo puedes saber Todo Afortunadamente pues Hay un consejo directivo Que Que tiene una especialidad En diferentes temas Y eso es De mucha utilidad Perdón Ahí estamos regresando Al aire En 1300 de amplitud Modulada Y seguimos en este Último segmento Platicando con Fabiola Luna Presidente de INDES Aquí en Ciudad Juárez Y que arrancas tu gestión Y platicamos de eso Ahorita en el segmento Arrancas tu gestión Y este Y también Estás colaborando Con INDES Nacional En el consejo directivo También nacional Más allá de como Consejero De una ciudad Participes ¿No? Exacto Sí Pues tenemos la oportunidad De participar en la mesa Directiva de INDES Nacional Entonces eso también Yo lo veo como Un Un punto muy bueno Para nuestra Para nuestra INDES aquí en Juárez Porque es de las Más grandes asociaciones A nivel nacional De las 22 INDES Que hay en En la república Y pues para tener Ese acercamiento directo Y en beneficio De nosotros Afortunadamente también El nuevo presidente De INDES Nacional Es de la parte financiera Entonces pues ahí También nos hemos Entendido bien En ese sentido Es una buena estrategia ¿No? Tener gente que conozca Como te digo Desde el principio Del programa El núcleo central De lo que es una Una maquinadora Jurídicamente hablando Un impacto financiero Porque siempre estás pensando Tomando una decisión Y lo de ¿Cómo? A ver fiscalmente ¿Cómo te va a pegar? Y luego ¿Hay dinero para eso? ¿No hay dinero? O sea Es otra perspectiva La verdad Sí, sí, sí ¿Qué futuro le puede Para la maquila? Más allá de los temas Políticos O de la Incertidumbre Que genera Estar en un decreto La evolución Integral ¿No? Por ejemplo Una de las cosas Que vemos Que vienen ocurriendo Desde hace Algunos años Es quizá También tiene Consonancia Con la ciudad Ya no crece tanto También no llegan Tantas maquilas Como en los noventas Y no se contrata Tanta gente más Pero ciertamente Mantiene un ritmo fuerte Y dos Empieza a haber Mucho proceso De automatización Mucho tema Electrónico Más que neumático Le dirían Los ingenieros En las áreas De producción Y esa perspectiva Pues ha dejado También su derrama Localmente Porque hay muchas Empresas que le Generan Productos O servicios Alrededor de la Automatización ¿Cómo ves a la maquila En unos años? ¿Cómo ves Sus procesos Y su generación De empleo Más tecnificada Más valor agregado? Sí, yo creo que Como te mencionaba Ahorita Pues sí Y bien Como bien lo mencionas La industria maquiladora Aquí en Juárez Digamos que ahorita Está en un momento Tal vez Que ya está consolidada No Desafortunadamente Y ojalá pronto Vengan nuevas inversiones Pero se ha mantenido Lo que ya existe Aquí en la ciudad Obviamente Las empresas Se van modernizando Tienen que Cumplir con requerimientos De los clientes A niveles De los corporativos Y si siguen Este Tienen que alinearse Procesos automatizados Y demás Pero pues eso también Ha dado pie A que se busque Más capacitación Para los empleados Para la gente Y que también Se alineen A esos procesos Y puedan estar Preparados Para esos cambios Entonces en cierta forma Pues eso es desde Un punto de vista Positivo Porque pues Te da ese Te puede dar Ese valor agregado A ti como mano de obra Estás más calificado Incluso pues hay Certificaciones Que se dan Para ciertos Procesos En ciertas áreas Entonces todo eso Este Pues es un plus Para la gente Y para la compañía También Para las compañías Aquí Es un ejemplo Ese tema De estar Recorrentemente Capacitado El personal Es un ejemplo Para el cumplimiento Que tendríamos que tener Todas las empresas De México De capacitar A nuestro personal Porque al final del día No es un gasto Es una inversión En donde el empleado Va a retribuirte Con esos nuevos conocimientos Es correcto Exacto Exacto De acuerdo Dentro de los retos Que están en nuestro contexto Y preguntas De muchos compañeros Periodistas Quizá esto es muy difícil De medir Pero el impacto Este de las suspensiones Energéticas Que ocurrieron Ahora con el vértice Polar Hace unas semanas Y el de gas natural Que se tuvo que decidir Eso por la empresa Distribuidora Pero también a la par La reforma energética Que le da la pauta A la maquiladora A decidir contratarle El gas con esa empresa O con otra alternativa Lo mismo con electricidad El reto de la subcontratación ¿Cómo ven ese entorno? Esos dos temas Digo muy diferentes Pero que finalmente Es relevante O sea Uno ve el recibo De electricidad De su casa Y dices Ay me salió bien De electricidad Ves el de una maquila Y te da un infarto Porque son millones La verdad que sí Pues son temas Que sabemos Que se han estado Anunciando poco a poco Se ha podido revisar Los impactos Que se puedan tener No está todavía Aterrizado Digamos al 100% Por las autoridades Pero sí son impactos Que ya se están revisando Y que se deben De estar Previniendo Pues porque igual Van a generar Costos adicionales Y van a generar A lo que es La operación en México Y por consecuencia A la operación Del corporativo A los costos y gastos Que se le facturan Entonces es importante Siempre estar Informado con eso Son temas Que se han estado Revisando en corto Pero se sabe Que pues es Es difícil Con este Los acercamientos O las negociaciones Con esta Nueva Régimen Con este nuevo gobierno Que tenemos El gobierno actual A nivel federal Que tenemos Pues ha sido muy difícil El negociar O el entender Las razones De por qué Estos cambios Y de por qué Se ir con este tipo De políticas Pero sí se están Revisando Y se analiza Por los impactos Que se puedan tener Porque se tienen Que hacer cambios Inmediatos ¿No? Eso es Absorbible Finalmente Si hay forma O sea Las maquilas Se han deducido ¿Sabes qué? Si cancelan Por completo Opsourcing Ordinario Si puedo adoptarlo Si puedo contratar A la gente Que necesite O se ven sacrificios Hasta ahorita Se han estado Revisando La verdad Son muy pocas Las No tengo conocimiento Que sean muchas Las empresas Que manejen Ese tipo De outsourcing O que están Manejando Un régimen Como lo califica El gobierno Que sea ilegal O que esté Fuera de lo que Marca la ley ¿No? Desde ya Desde hace varios años Pues la ley federal Del trabajo Se empezó A reformar En estos temas De la subcontratación Se empezaron A poner medidas Por parte del SAD En cuanto a A reporteo De si estabas Utilizando una empresa Opsourcing Que tipo de personal Te proveía Siempre hubo Incertidumbre De qué debo De considerar Opsourcing Y qué no Este La autoridad Lo que habla Pues principalmente Es esquemas Ilegales Pero pues Ahí Es mucho Cuestionamiento Todavía ¿No? O sea Las empresas Obviamente Lo que menos Buscan Es estar Aplicando Esquemas Que no Estén Permitidos O sea Ahorita El SAD Tiene toda La información De Las empresas En general Toda tu Información Financiera Cuando le mandan La cuenta Electrónica Toda tu Facturación Con el Timbrado Con la Facturación Electrónica O sea Ya tiene Mucha Información En sus bases De datos Como para Todavía Decir Que no Sabe Lo que Estás Haciendo O que Va a eliminar Eso Porque Estás Haciendo Un mal Uso ¿No? Entonces Es un Riesgo Pero pues Si las Empresas Están Preparándose Siempre Han Sabido Digamos Enfrentar Ese tipo De adversidades Como lo Ha hecho Pues Durante Ya Todos Estos Años Con Tanta Reforma Que ha habido Por supuesto Por supuesto Y bueno El tema De electricidad También En términos De pensar Las potenciales Elevaciones De costos Cómo Absorberlos Cómo Enfrentarlos O Buscar Alternativas El tema De generación Distribuida Vendrá a ser Un Elemento Catalizador En algunas Oportunidades Para poner Tu propio Módulo Solar Y Absorber En cierta Medida Ese gasto Pero al final Del día Que vienen En la mesa Para el Enfrentamiento ¿Lo evalúa Index Por ejemplo Nuevos retos Que se presentan Cada día Con este tema Pues de la Reforma Te digo Se está Revisando Se está A la espera De ver Qué es lo que Se va a Definir En cuanto A esta Nueva Reforma Y Ver Las afectaciones Que se tengan La verdad Es difícil Ahorita Hacer un cálculo Donde digan No Pues me va A aumentar El costo En tanto Me va A impactar Y Voy a tener Que No sé Incrementar Mis costos O mi presupuesto Que no Tenían Considerado Es complicada Ahorita Pero si se está Revisando Que se está Considerando Pues todos Los cambios Que a lo mejor Te pudieras Enfrentar De acuerdo De acuerdo Fabiola Nos quedaron Unos dos Tres minutos Este Algunos puntos Conclusivos Que quisiera Señalar También se volvió Preguntarte El de esquemas Reportables Porque ese También fue Una cuestión De que ¿Qué va a Pasar con la Maquila? ¿Entra en el esquema O no Entra en el esquema ¿No? Sí Pues ahí También otro tema Muy controvertido Este tema De los esquemas Reportables Y siempre Este Considerando Como Como dice El esquema De Maquila No es un Es un Es un Es un régimen Tributario O bajo el cual Se tributa Pero no está Especializado No es un esquema Este Específico Está sustentado En ley Hay muchos Factores Ahí que Influyen Pero pues Ante la amenaza De las autoridades Pues ya mejor Dices Ya mejor Cumplo Y ya después Me peleo Porque no sé Si Qué riesgos Voy a correr ¿No? Supe de empresas Que sí se arriesgaron Y dijeron No mi esquema No es un esquema Que tengan que reportar Y decidieron No hacerlo Pero pues ya Es el riesgo Que absorbe Cada una De las empresas De acuerdo En general Pues con todo Este tema De la industria Y el crecimiento De la industria Pues la verdad Es muy importante Es muy importante Tener este tipo De plataformas Y de que la gente Se informe Qué es lo que se está trabajando Que la gente Conozca la industria Y se pueda Dar una visión Distinta ¿No? De lo que De lo que Es la industria Maquiladora Aquí en Ciudad Juárez Porque aún así Con todo Con los años Que lleva aquí Siempre hay un estigma Siempre hay una Una imagen No siempre positiva De lo que es La industria Maquiladora Y sin fijarte En lo que puedes En lo que la industria Aporta a nuestra ciudad Y pues en lo personal También a nuestra Nuestra desarrollo ¿No? Por supuesto Sí ¿No? Volviendo al punto O sea Juárez Notoriamente No decrece en 2020 Gracias a la maquiladora Aún cuando dos meses Una gran cantidad De ellas estuvieran cerradas ¿No? Sí Pues el tema De la pandemia Ya un año cumplido De todos estos protocolos Que se tuvieron que cumplir Todas las adaptaciones Que se tuvieron que hacer Este Toda la inversión En En Equipo de seguridad De equipo de salud Y ahorita Pues con el tema De De las vacunas ¿No? Siempre buscando Este Cómo Contribuir De cierta forma Y desde un punto De vista doble En el tema De las vacunas Pues por ejemplo Tratando de De asegurar También Pues la salud De los empleados Pero también tratando De asegurar La productividad Del negocio Porque pues de ahí Dependemos Todos No depende De la economía De la ciudad Y pues una gran Aportación a nivel Nacional también Excelente Bueno Fabiola Pues este Nos vamos a despedir Te quiero agradecer Mucho Y desearte mucho Éxito en la gestión Muchas gracias Ya sabes Aquí tienes el programa Cuando quieran Difundir temas Este No solo estoy yo Los jueves están los jóvenes De UPEC Que manejan los temas De innovación y tecnología El lunes Guillermo Soria Que maneja mucho El enlace Administrativo Contable y fiscal Con operaciones Más nacionales Pero que se vinculan A la maquila Y por supuesto También nosotros Tanto Emanuel Y Luis Enrique Y yo Con la parte económica Entonces Ahí estamos a la orden Y pues mucho éxito En tu gestión Mucho éxito En el trabajo Que desarrollas Porque yo creo Que si es un tema Muy interesante Ver que estén En el área financiera Llegando a la presidencia Presidencia de INDEX Y llevar una nueva temática No que estuviera mal Lo anterior Pero una nueva temática Muy profunda De lo que es En el fondo El régimen Tributario De la maquila Así es Sí Pues muchas gracias Nuevamente por la invitación Y pues un gusto Estar aquí Ya estaba nerviosa Por toda tu experiencia En muchos temas Y pues una Muy interesante Las preguntas Porque desde el punto De vista económico Pues obviamente Tú tienes otra visión ¿Verdad? Cada quien Lo ve desde su punto De vista Y eso es lo que hace Que esto sea más enriquecido Así es Pues muchas gracias De nueva cuenta Nos despedimos Que pase muy buen fin de semana El este Lunes está con Memo Soria Le invito a quedarse aquí En el 1300 Amplitud Madurada Con Arturo Galarza Y los diferentes Programas que siguen En Radio Mexicana Muy buenas tardes Gracias Buenas tardes Gracias Buenas tardes Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios